Aquí está el DJ que está marcando la diferencia, la diferencia Aquí está el creador del baúl solo para ellas Él es el DJ Javier Pereira, váyanlo Caminando lentamente, ponle alas a tu mente Y deja que mis manos te acaricien Ven, paso a paso suavemente No hagas caso de la gente, ni tampoco a lo que dicen Ven, quiero eliminar el velo que llevas prendido al pelo Y que tu ropa se deslice Dime, cuéntate sobre mi pecho y sueña Que de mi universo vas a ser la dueña Ahí está Cuerpo desnudo sobre el mío Y como gotas de rocío Te va mojando mi sudor Ahí está Cabalga en mi cintura las estrellas Y en cada gota de ti Dame la noche más bella Ven, que estoy loco de ese freno Voy a beber tu veneno Aunque me muera de amor Ven, que estoy loco de ese freno Voy a olvidar que soy bueno Robaré tu corazón Ven, que el tiempo pasa deprisa Y entre gemidos y risas Volaremos tú y yo Ven, que pararemos hasta el tiempo Cada vez que nuestros cuerpos Se dediquen al amor DJ Javier Pereira ¿Qué puedo hacer yo? Si me enamoraste Lanzaste tu rey Y me diste el cance Me dejas tu luz Pintada en mi boca Me dices que no Y me provocas No Es injusto Es primero y cruel O me tratas como debe ser O te vuelvo Que todo recuerdo en mi mente Y adiós No 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 soy un póster de tu pared Ni un cuadro de tu inflexión Soy un hombre que piensa con el corazón ¿Qué puedo hacer yo? Esquientes mi fuego Y antes de arder No apaga tu invierno ¿Qué quieres de mí? ¿Mi muerte o mi vida? Contigo el amor Se ha vuelto herida ¿Qué puedo hacer yo? Viviendo en tu caula Si te hablo de amor Me vuelves a espalda Si no piensas en ti Te enfadas conmigo Y es que puedo hacer Que haré contigo No Es injusto Es primero y cruel O me tratas como debe ser O te vuelvo Recuerdo en mi mente Y adiós No No soy un póster de tu pared Ni un cuadro de tu colección Soy un hombre que piensa con el corazón Javier Pereira Es un oso Déjame intentar Conquistar tu amor Me matan las ganas Me matan las ganas Déjame robar Robar tu corazón Y hacerlo muy mío Y hacerlo muy mío Y hacerlo muy mío Hasta que te olvides De amores pasados Y sientas conmigo Que nunca has amado Déjame quererte Como nunca nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar Y tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar Déjame intentar Dizer Déjame saber Que tengo tu amor Y que es para siempre Y que es para siempre Déjame poder y hacer realidad mi máximo sueño, mi máximo sueño Hasta que te olvides de amores pasados Y sientas conmigo que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Sé que soy culpable, pero tú Sabías que yo no era un hombre libre Ese no es tu sitio, yo lo sé Amante para siempre, tú, ¿por qué? No te dejaré partir sin preguntar Aunque no tengo el derecho de decirte nada Sabes bien que no la puedo abandonar Ella sabe de lo nuestro Y me quiere a pesar de todo ¿A dónde irás? ¿En qué cama y en qué cuerpo Tú me piensas olvidar? Volverás a mí Porque nadie ha sido para ti Todo lo que he sido yo Esclavo y dueño tuyo Tú de mí Aprendiste tanto y yo de ti Mi locura y tu pasión Son los culpables Y morirás sin mí Cada día un poco más Y también yo moriré Y también yo moriré Sin ti No te dejaré partir sin preguntar Aunque no tengo el derecho De decirte nada Sabes bien que no la puedo abandonar Sabes bien que no la puedo abandonar Ella sabe de lo nuestro Y me quiere a pesar de todo ¿A dónde irás? ¿En qué cama y en qué cuerpo Tú me piensas olvidar? Tú volverás a mí Porque nadie ha sido para ti Todo lo que sigo yo Esclavo y dueño Esclavo y dueño tuyo Tú de mí Aprendiste tanto y yo de ti Mi locura y tu pasión Son los culpables Y morirás sin mí Cada día un poco más Y también yo moriré Sin ti La vi pasar a lo lejos Y no la reconocí Será que el tiempo atrasado Su cuerpo otro vivir Y de repente Me vi viajando aquel ayer Te entreteniendo Aquel querer Su rostro ya tiene huellas La truaje verde gris Será en el alma una pena Como acabo su existir Como quisiera Llegarme a ella y despertar El sentimiento El suspirar Ella con el cuerpo aprisionado Entre sombras y letargos Ha dejado de vivir Ella Sé que adentro existe Bella Y solamente con un beso Podrá salir Cruzó entre nubes y cuentos De la infancia y la niñez Sentada entre los recuerdos Y perfumes de mujer Solo quisiera Llegarme a ella Y sacudir Polvo de estrellas Aroma de miel Ella con el cuerpo aprisionado Entre sombras y letargos Ha dejado de vivir Ha dejado de vivir Sé que adentro existe Bella Y solamente con un beso Podrá salir Lentamente me sube la fiebre Poco a poco se nubla mi vista Se detiene el latido en mi pecho Y se acorta mi tiempo de vida Y mis labios tiemblan de frío Y mis piernas no tienen reflejos He llegado a un estado de coma Por su amor que fue un dulce veneno Me atrapó con un beso en la boca Y lleno de veneno mi sangre Se engredó entre mis brazos de tronco Se escapó entre la gente una tarde Búsquenla Búsquenla Donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Y el antídoto es ella Búsquenla Búsquenla Donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Y el antídoto es ella Búsquenla Voy mirando y me caigo en un túnel Escuchando murmullo de gente Que comentan no tiene remedio Que el veneno ha llegado a mi mente Me atrapó con un beso en la boca Y lleno de veneno mi sangre Se engredó entre mis brazos de pronto Se escapó entre la gente una tarde Búsquenla donde quiera que sea Búsquenla que mi vida se acaba Y el antídoto es ella Búsquenla, búsquenla donde quiera que sea Búsquenla que mi vida se acaba Y el antídoto es ella Búsquenla Búsquenla donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Y el antídoto es ella Búsquenla Búsquenla donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Es la mente humano De paz y sobresaltos Extraño pero mío Mi mundo es complicado Mi mundo es complicado Difícil de explorarlo Difícil de vivir Pero si ves el mundo mío lleno De triunfos y fracasos Virtudes y pecados Y en él no cabes tú ¿Qué trabajo te cuesta ser original? Hacer una locura y soñar En tu mundo no hay nada En tu mundo no hay nada de espontaneidad Tu mundo está vacío Tu mundo está vacío Y tú no entiendes nada Del mío Yo tengo un mundo mío Y voy a compartirlo Con alguien como yo Sueños de amor y fantasías Serán las normas mías Para regir mi vida Mi mundo es complicado Difícil de explorarlo Difícil de vivir Pero si ves el mundo mío Lleno de triunfos y fracasos Virtudes y pecados Y en él no cabes tú ¿Qué trabajo te cuesta ser original? Hacer una locura y soñar En tu mundo no hay nada de espontaneidad Tu mundo está vacío Y tú no entiendes nada Del mío Yo tengo un mundo mío Y voy a compartirlo Con alguien como yo Con alguien como yo Así es el mundo mío Solo mío Y en él no cabes tú Javier Pereira Y su baú Solo para ella Quédate Aquí esta noche Salto sacrificio No entiendes No entiendes Que estás a merced de un demente Él hace de ti lo que quiere Y tú no le amas Le temes No entiendes Que nada te impide dejarlo Te hizo la vida pedazos Y puedes rehacerla a mi lado Decídete esta vez Y quédate 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 Aquí conmigo Será una noche de amor Y de delirios Quédate Quédate Te necesito ¿Por qué pagar los otros Tan alto sacrificio? No entiendes Que estás a merced de un demente Él hace de ti lo que quiere Y tú no le amas Le temes No entiendes Que nada te impide dejarlo Te hizo la vida pedazos Y puedes rehacerla a mi lado Decídete esta vez Y quédate Y quédate Cuando no consigas Alguien con quien recordar Y nadie Nada sonría al pasar Mira lejos Y piensa en mí Bajito nómbrame Y así tu voz Me llevará Donde estés Donde estés Tú llámame Y en un vuelo Allí estaré Seré la parte Que te falte del aire Hagan frío Lluvia o calor Cada vez que quieran Yo Estaré Donde tú estés Si la tarde Rompe La noche Hay de un golpe En ti Y el viento Del norte Oyes Gemir Párate De cara Y grita Grítame Y verás Mis brazos Detrás De él Ay Donde estés Tú llámame Amor Y en tu vuelo Mi corazón Seré la parte Que te falte Del aire Hagan frío Lluvia o calor Cada vez que quieras Yo Estaré Tú sabes Que hay un mismo tiempo En los dos Que somos Una canción Que somos Que aún nos tenemos Que somos Flor del futuro En un mismo Corazón Ay Donde estés Tú llámame Y en un juego Allí Estaré Seré la parte Que te falte Del aire Hagan frío Lluvia o calor Cada vez que quieras Yo Estaré Lo que no estés Yo te lo advertí Que no usaras Armas Que no dispararas Al volver Mi espalda Si la mejor defensa Para esta batalla Era hablar De frente Sin que me engañaras Sufrirás por mí Esa es mi palabra Morirás de sed Entre tanta agua Pedirás volver Me reiré en tu cara Porque el placer De los dioses Se llama venganza Si el que juega Conmigo Está jugando Con fuego No me culpes Ahora Por tu desaciento Si el que juega Conmigo Está jugando Con fuego No digas Ahora La juro Me arrepiento Si el que juega Conmigo Está jugando Con fuego No pidas ayuda Tú perdiste el cielo Si el que juega Conmigo Está jugando Con fuego Tú así Lo quisiste Y en verdad Y en verdad Yo lo siento Sufrirás por mí Esa es mi palabra Morirás de sed Entre tanta agua Pedirás volver Pedirás volver Me reiré en tu cara Porque el placer De los dioses Se llama venganza Si el que juega Si el que juega Conmigo Conmigo Está jugando Con fuego Tú así Lo quisiste Y en verdad Yo lo siento DJ Javier Pereira Váyalo De acuerdo Él fue el primero Que te amó Antes que yo Y que me dio De tu vida El primer sorbo De amor De acuerdo Que conquistará Por primera vez Tu piel Pero fue solo Deseo Y no te llego A querer Yo fui el segundo En tu vida Si Pero el primero Pero a la vez Él se llevó Tu inocencia Pero yo te hice Yo fui el segundo En tu vida Si Pero el primero En amor El que te abrió Tu caricia Y el que más te conocí Y el que más te conocí A él le faltó La ternura Fue enorme Fue enorme Con tu amor Por el deseo De saciarse Jamás de ti Jamás de ti Se acordó Yo te borré Esa tristeza Y al marcharse Y al marcharse Te dejó Y te hice Una paloma Que por mi cuerpo Moró Yo fui el segundo En tu vida Si Pero el primero En tu vida Pero yo te hice Mujer Ya fui el segundo En tu vida Si Pero el primero En amor El que te abrió Con caricia Y el que más te conocí DJ Javier Pereira ¡Váyanos! Cuando necesito Mucho más De ti Siempre te niegas A escuchar Siempre hay una excusa Para cumplir Que nada pasa Cuando quiero verte No te puedo hallar Nunca hay tiempo Para los dos Y aunque sea una duda Para resolver Siempre me dices Que estás cansada Que estás sin dispuesta Que no tienes tiempo Que será mañana Que ya habrá un momento Que te vuelves loca De tanto pensar Siempre hay un pretendo Siempre hay una excusa Siempre en mi cabeza La llenas de dudas Cuando dices Calla Que esas son las cosas Pueden esperar De eso Y no comprendo Que pudo fallarnos Porque nuestro amor Lo ves sin importancia A veces diagas A veces arrogan Y no logro entender Y no logro entender Lo que me duele Tu desinterés Que no te importó Nada Me das entender Son solo tus detalles Los que poco a poco Me alejan de ti Estás cansada Que estás sin dispuesta Que no tienes tiempo Que será mañana Que ya habrá un momento Que te vuelves loca De tanto pensar De tanto pensar Siempre hay un pretendo Siempre hay una excusa Siempre en mi cabeza La llenas de dudas Cuando dices Calla Que esas son las cosas Pueden esperar Tú cómo estás Te llamaba para preguntarte Cómo está tu vida Y me acosté Yo por mi parte Caminando a sol Asegurando heridas Día tras día Que yo olvidarte Pero aparecías Por cualquier esquina Tú cómo estás Y yo de rodillas Esperando que vuelva Tu amor a mi vida vacía Tú cómo estás Cómo te vas sin mí Has encontrado Un nuevo amor Tú aún me esperas Tú aún me esperas Yo cómo ves Desesperado Es mentira Que pude olvidarte Por eso te llamo Tú cómo estás Por eso te llamo 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 Tú cómo estás Tú cómo estás Por eso te llamo Esperando Esperando que vuelva Por eso te llamo 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 Porque te llamo Por eso te llamo Por eso te llamo Por eso te llamo Tu nombre nada más, sentirte despertar, amarte sin cesar Quiero sentir tus labios en los míos, salirme de este frío que me atrapa si no estás Tu esplendor me consume en mis sueños, tu calor sé que no tiene dueño Llévame hasta donde tú estás, mi amor quiere llegar a ser pa' en tu nido Confiaré dentro de mis sentidos, sí, para ver por qué no estás conmigo Construiré mi amor en tu interior, caliente como el sol, te quiero en mi destino Quiero gritar tu nombre nada más, sentirte despertar, amarte sin cesar Quiero sentir tus labios en los míos, salirme de este frío que me atrapa si no estás Me acostumbraste a entender tu silencio, tocar por tus manos, sentir por tu piel Fuiste un universo en mi mundo pequeño, y yo fui tu sombra, más sombra y más fiel Supe leer de palabra a palabra, y hacerme tal tuyo, que yo no era yo Y sé que mi cuerpo se encierra tu cuerpo, y el tuyo se asimiló Y ahora te vas, y ahora te vas, y yo no te puedo seguir Hago de ti, mal hecha de veras, yo sigo para siempre en ti Si, ya lo sé, todo irá bien, Dios mío, qué estúpido fui Quise ser tu sombra para acompañarte, quise ser tu nombre para estar en ti Quise serlo todo y al fin, no fui nada y no ocupa espacio lo poco que fui Deja la vida que siga su rumbo, me has dicho en el mundo, no hay como tú y yo Aprende del mar, que nunca se muere, te fuiste en el mar mío Y ahora te vas, y ahora te vas, y yo no te puedo seguir Hablo de ti, algo de ti, marcha de veras, yo sigo para siempre en ti Si, ya lo sé, todo irá bien, Dios mío, qué estúpido fui Cuántas veces te dije que a lo nuestro le faltaba vida Que era justo y necesario darse más amor a diario Que sin besos la piel se marcha y cae Cuántas veces te dije que le dieras rienda suelta a la pasión Que me amaras sin fronteras, que te dieras toda entera Cuántas veces te lo suplicaba yo Yo tenía sed de ti Y eso a ti no te importó, lo siento Ahora es tarde ya Es tarde Tarde para amar de nuevo Y recuperar lo nuestro Es tarde ya Es tarde Nadie detendrá mi vuelo Mi felicidad es primero Es tarde ya Para poner el corazón Y tarde ya Para la reconciliación Cuántas veces te dije que nadie te amaría como yo Que me amaras sin fronteras, que te dieras toda entera Cuántas veces me partiste el alma en dos Yo vivía para ti Y eso a ti no te importó Oh, I'm sorry Ahora es tarde ya Es tarde Tarde para amar de nuevo Y recuperar lo nuestro Y recuperar lo nuestro Es tarde ya Es tarde Nadie detendrá mi vuelo Mi felicidad es primero Es tarde ya Para poner el corazón Es tarde ya Es tarde ya Para seguir esta conversación Es tarde ya Para nuestra reconciliación Y recuperar todo ese amor Es tarde ya Es tarde ya Tarde para darse cuenta Y en verdad Y en verdad yo te adoraba Para buscar reconciliación Y recuperar todo ese amor Es tarde ya Yo solo pedía Un pozo de tu cariño Para buscar reconciliación Y recuperar todo ese amor Es tarde ya Para comenzar y recuperar lo nuestro Es tarde ya Para comenzar y recuperar nuestro Es tarde ya Para buscar reconciliación Y recuperar todo ese amor Y recuperar todo ese amor Es tarde ya Es tarde ya Cuanto lo siento Pero es tarde ya Para poner el corazón Es tarde ya Para seguir esta conversación ¡Vaya no!